Efectivamente, bueno, me parece que el gobernador en esta instancia que han resuelto tanto la Cámara de Diputados como de senadores, que es la intervención del municipio del Bordo, bueno, en cuanto al interventor, Matías Asenato, es un joven con mucha fuerza, con muchísimas ganas, me parece que es una persona muy capaz, lo conozco desde hace mucho tiempo, así que me parece que, bueno, es un desafío sumamente interesante y creo que va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, se habla de que viene por la paz social aquí en el Bordo, pero ¿hacía falta que digan estas palabras justamente que no hay paz social en el Bordo? Mire, yo el tema de la paz social y demás, yo no estoy, digamos, en el Bordo. A mí lo que me parece es que Matías Asenato, por sus características, es una persona sumamente respetuosa, es de diálogos, es un hombre de consenso, me parece que es la persona indicada para un momento de transición como este, ¿no?